Apocalipsis 3.11 dice la palabra de Dios, he aquí, yo vengo pronto. Rechen lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Primera de Corintios 9.25 dice, todo el que compite en los juegos se atiene de todo. Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible, pero nosotros una que es incorruptible. Apocalipsis 2.25 dice, no obstante, lo que tenéis, reténlo hasta que yo venga, dice el Señor. Estos versículos, mis amados, el Señor nos aconseja, nos amonesta, nos habla, nos dice que no nos rindamos, que no desmayemos. Dice el Señor, retén lo que tienes, mis amados, ya sea mucho o sea poco, reténlo, dice el Señor, retén tu fe, retén tu amor, retén tu fortaleza, los dones espirituales. Tiempo de retenerlos, mis amados. Tiempo, mis amados, de que nosotros nos entreguemos al Señor de una manera completa, que no nos unamos en yugos desiguales con el mundo, mis amados. Que no entremos en casamientos ilícitos con el mundo, sino que haya entre nosotros pureza de carácter y que todos los días reflejemos aquel, mis amados, que nos hizo, que nos salvó, que nos redimió con su sangre preciosa. Ahora, es tiempo de que los hijos de Dios empecemos a retener aquello que el Señor ha puesto en nosotros, lo cual es su santo espíritu. Mis amados, le voy a hablar de algunas cosas que son un poquito sensitivas. Y le ruego en el nombre del Señor, que si este es el caso de usted, no me estoy refiriendo a nadie en específico. Este es su caso, mis amados. Le ruego en el nombre del Señor, que usted simplemente pida ayuda de lo alto, porque está escrito, no hay tentación, no hay prueba, mis amados, no hay pecado, no hay caída. Que nosotros no podamos ser limpiados de ellos, o librados de ellos, sino ponemos en la mano del Señor, y si pedimos la ayuda de lo alto. Hace varias semanas, recibí la llamada de muchos amigos que estaban entusiasmados con la final del baloncesto de la NBA. Muchos me decían que estaban un poquito estresados, ya que el equipo favorito, su equipo favorito, no era tan bueno como el equipo rival. Eran los Golden State Warriors y los Cleveland Cavaliers. Simplemente, mis amados, respiré profundo y traté de llevar las conversaciones de varios hermanos a nuestra vida espiritual y a la formación del karate. Traté de mostrarles que nuestro enfoque debe ser buscar el reino de Dios y su justicia. Que no quitemos la vista de Jesús, quien es el originador de la vida y autor de nuestra fe. Hace solo unos días, las llamadas intensificaron mucho más, ya que esta vez no se estaba llevando a cabo la final del baloncesto de la NBA, sino la famosa Copa Mundial de fútbol. Muchos simpatizantes por Argentina, otros por Brasil, otros por nuestro amado México, otros por Colombia y otros por España y por Francia y así sucesivamente varios países. Y las llamadas seguían como si yo sabía algo de esto o como si yo tenía algo que ver con esto. Pero la verdad, mis amados, es que tanto el deporte como otras actividades han ocupado el número uno, el lugar número uno en nuestras vidas. Los afanes del mundo, la obsesión por tener más y luego por tener cosas más grandes y mejor que la de los demás. Mis amados, estamos obsesionados con todas estas cosas. Esto, por supuesto, nos ha llevado a poner las cosas del mundo por encima de las cosas de Dios. Hemos quitado la vista de aquel quien pagó tan grande precio por nuestro rescate. Y, mis amados, nos estamos enfocando en cosas vanas que no tienen ningún, pero ningún valor. Y lo peor del caso, mis amados, no es lo que estamos haciendo, sino en el tiempo, mis amados, que los estamos haciendo justo antes de la segunda venida de Cristo. Y ahora, mis amados, que la puerta de la gracia está a punto de cerrarse. El tiempo ha llegado, mis amados, y ya el tiempo es cuando el que es limpio, siga siendo limpio. Y el que es justo, el que es santo, el que es perfecto, siga siendo perfecto. Pero es el que es pecador, el que es sucio, el que le gusta la maldad, el que le gusta vivir en su propio pecado y con concupiscencia. Siga siendo lo mismo, mis amados. Solo le puedo decir que mi casa y yo seguiremos a Jehová. Hoy yo creo, mis amados, que el Señor está a las puertas más que nunca. Está más cerca que nunca. Y el enemigo de las almas está trabajando sin descanso, ya que sabe, mis amados, que su tiempo es muy, pero muy corto. Hoy día Satanás está usando fuertemente la media, las redes sociales y los deportes para desenfocarnos de la gran crisis que se aproxima. Estamos usando muy, pero muy mal, mis amados, el tiempo que le corresponde a Dios. Y en esta noche, mis amados, en esta hora, el Señor quiere que nosotros entendamos que tenemos que ser fiel con el tiempo que Él nos está dando. La persona verá, mis amados, está gastando, desperdiciando, votando 19 horas a la semana en Facebook. La persona verá, mis amados, está gastando más de 30 horas en sus celulares en la semana. Si nosotros, los hijos de Dios, mis amados, no somos la excepción, igualmente estamos cayendo en estas cosas. La Cielo de los Señores, Revue en Herar, septiembre 10 de 1901, dice, Satanás, escuchen, mis amados, Satanás ha inventado miles de formas para impedir que el hombre sirva a Dios. Él, hablando de Satanás, mis amados, Él ha inventado los deportes y los juegos, los cuales los hombres siguen con tanta pasión, como si el que gane le otorgará la corona de la vida. Siempre que le he hablado de este tema, crea controversia, pues hay muchos que buscan la manera de justificar los deportes competitivos solo porque ellos mismos, mis amados, les gustan estas cosas. Son fanáticos de estos deportes, dándoles, en muchos casos, más prioridad a sus propias vidas espirituales. Muchos sin temor de Dios, mis amados, y esto yo lo he visto y me entristece. Muchos sin temor de Dios gastan 100 dólares por una camiseta de su equipo favorito. Más cuando llega el momento de dar 5 pesos o 5 dólares o un dólar para la obra de Dios, para la predicación de la palabra de Dios, no lo hacen. Le pesa dar un solo dólar para el avance de la obra de Dios. Pero no le molesta gastar, desperdiciar, botar 100 dólares en una camiseta de su equipo favorito. Pero, hermano Juan, ¿cómo dice usted que Satanás creó los deportes? Oh, mis amados, escuchen. Yo quiero que ustedes entiendan, que presten atención para que hagamos un cambio en nuestras vidas, para que podamos consagrarnos, para que podamos crecer en espíritu, para que nosotros podamos llegar a la altura que necesitamos llegar, mis amados. Porque cuando el Señor venga, cuando Él se manifieste en las nubes, mis amados, no podremos verle a menos que seamos como Él, porque está escrito que cuando el Señor venga, mis amados, le veremos así como Él es, porque seremos como Él. Nuestro cuerpo corruptible será transformado en un cuerpo incorruptible para la gloria de Jesús. Católico Herald, junio 14 del 2018, publicó un artículo titulado El visionario católico que fundó la Copa Mundial de Fútbol. Escuchen esto, mis amados. El artículo dice Inspirado por el Papa Leo XIII, Jules Rheim creó el evento deportivo para unir a las naciones, mis amados, y nosotros estamos siendo partícipes de estas cosas. Decimos que no somos ecuménicos, pero a través de los deportes nos estamos uniendo con Roma. Vean, mis amados, que la Copa de Fútbol fue creada por el Vaticano mismo, en específico por el Papa Leo XIII. Y es que el propósito, como les acabo de decir, de esta, es unir al mundo bajo Roma, y utilizar este y otros deportes para imponer la marca de la bestia, la observancia del domingo. Escuchen para que vean, mis amados. Esto es en serio, y que el tiempo que desperdiciemos en los deportes competitivos son para la perdición de nuestras almas. Catholic News Agency, julio 12 del 2018, titular, Francia contra Croacia, una Copa Mundial católica. De acuerdo con este artículo, la Copa Mundial es sumamente católica, y los dos equipos en la final son dos países sumamente católicos. Croacia, mis amados, es un país donde actualmente hay una ley dominical establecida nacionalmente en el país. Dice el artículo que de Croacia han salido muchos grandes pensadores y líderes católicos, han salido muchos santos, de acuerdo, por supuesto, a las doctrinas católicas. Pero Francia, dice el artículo, Francia es considerada históricamente como la hija mayor o la hija más vieja de la iglesia católica. Por eso la Copa Mundial es la Copa Mundial católica, dice el artículo. Y cuando usted, mi amado, cuando usted, mi amada, siguen estas cosas, están siguiendo a Roma. Pero aún, mis amados, hay más, hay mucho más. Escuchen, miren y vean y abran sus ojos. Periódico Sunday Times en Inglaterra publicó un artículo titulado, El Papa Francisco permitirá que se practiquen deportes en el sábado cristiano, o sea, en el domingo. Dice el artículo que luego de ir a la iglesia, el Papa acaba de aprobar que los cristianos practiquen el deporte favorito de ellos durante el día domingo. Dice que el Papa acaba de abolir, mis amados, las leyes levíticas, donde en el domingo, donde el sábado o domingo, como ellos lo llaman, no se podían hacer ninguna de esas cosas. Dice que el Papa ahora, en su poder esclesiástico, ha dicho que sí se puede, que ha básicamente rebajado o relajado esas leyes levíticas, y que el Papa les está permitiendo a las personas, a los cristianos en el mundo, especialmente en Inglaterra en estos momentos, que sí pueden practicar deportes en los domingos, con la única excepción, mis hermanos, es que primero tienen que ir a la iglesia. Mis amados, esto es en serio. Dice el artículo que el domingo es por el bien común y por eso el Papa lo ha permitido. Sea cual sea el deporte, mis amados, sea cual sea, ya sea el béisbol, el baloncesto, el balompies o fútbol, todos están controlados desde Roma. Por eso, mis amados, en abril 11 del 2018, el Papa Francisco se reunió con los deportistas de NASCAR, donde se hacen las carreras de automóviles. En junio 21 del 2017 se reunió con la NFL, con una gran delegación, y así se ha ido reuniendo en el 2017, también se ha reunido con una delegación de la NBA, y con una delegación de béisbol. Mis amados, todos los deportes conducen igualmente a Roma. Los hijos de Dios en estos momentos deben estar trabajando en la formación de su carácter y preparándose, mis amados, para ir al cielo. ¿Cómo es posible, mis amados, que muchos de los supuestamente santos no saben dar un estudio bíblico, no saben predicar ni testificar a otro, mis amados, no saben hablar de Jesús ni de su amor, pero son expertos, analistas de deportes. Cuando usted le pregunta por un versículo bíblico, no saben nada, pero cuando le pregunta de los Leifes del 88, de los Yankees del 96, o de la Chiva Rayada de Guadalajara, mis amados, se saben hasta lo que los deportistas del equipo comen. Pero no le pregunte usted un versículo bíblico. Mis amados, estamos desenfocados, desequilibriados mentalmente. Necesita haber un cambio en nosotros. Debemos crecer en el Señor, enfocados en Él y aprendiendo de Él todos los días, asemejándonos a Él en todas nuestras acciones, viviendo para Él cada minuto, de cada día, y poder decir como el apóstol Pablo, mis amados, ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí, porque las cosas viejas pasaron, el hombre viejo ha muerto, porque con Cristo estoy crucificado. Porque el que está en Cristo, mis amados, nueva criatura es. Esto significa dejar de hacer todas las cosas que usted hacía en el pasado. Por eso se entiende que en el pasado, cuando usted no conocía al Señor, usted pecara. En el pasado usted comiera como usted comía. Que en el pasado usted bebiera lo que usted bebía. Pero, mis amados, es otro tiempo. A esta altura de juego es para estar a otro nivel. Eso era en otros tiempos, cuando era quizá justificable que viviéramos de esa manera, mis amados. Hoy día es diferente. Una de mis historias favoritas en la palabra de Dios es la historia de Jacob y cómo éste luchó contra Dios y prevaleció. La palabra de Dios dice en Génesis, capítulo 32, versículo 24, 28. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se deconyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame, porque raye el alba. Y Jacob respondió, no te dejaré, no te dejaré ir si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón dijo, el varón le dijo, no se dirá más tu nombre, Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Actualmente, mis amados, leemos estos versículos, leemos estos versos, este pasaje bíblico, y vemos a Jacob luchando contra Jesús, a los golpes, y a los puños, y a los empujones. Pero, mis amados, quiero que entiendan algo. La manera de obtener victoria en estos últimos días de la historia de la tierra es luchando precisamente como luchó Jacob. Allí vemos a Jesús que aparece, el gran comandante del ejército del cielo, el único Señor y soberano, aquel el cual fue ungido por su Padre, el único Dios y Creador. Vemos a Jesús, mis amados, que se le aparece a Jacob. Y Jacob lo vio y supo que no era humano. Allí empezó la gran pelea. O sea, mis amados, capítulo 12, versículo 4, nos da detalles de lo que sucedió allí. O sea, vio la lucha, vio la pelea, y nos la describe perfectamente en el versículo 4 del capítulo 12. Dice la palabra de Dios, venció al ángel y prevaleció, lloró y le rogó. Empezéle, halló y allí. Habló con nosotros, mis amados. Fue una lucha de oración, fue una lucha de gemidos, y súplicas. El ángel de Dios quería irse, se quería marchar, mas cuando se disponía a irse, mis amados, más grande eran las súplicas, más altos eran los ruegos de Jacob, más lágrimas salían de sus ojos, y Jesús quería irse. Mas la controversia en Jacob era muy grande, sus oraciones más fuertes, su llanto aumentaba más. Pero déjame ir, decía Jesús. Pero más fuerte clamaba Jacob, Dios de mi salvación, en ti he confiado, tú eres mi acostarme, mi levantarme, tú eres mi porción, mi proveedor, tú eres mi roca, tú eres mi hacedor, tú eres el Dios en quien confío, mi sustentador, el primero y el último en mi vida, tú eres mi maná, tú eres mi agua viva, eres el camino al cielo, eres la escalera que yo vi, tú, mi Señor, eres mi todo y no te dejaré ir hasta que tú no me bendigas. Mis amados, y es igual como lo hizo Jacob que nosotros necesitamos orar cuando estemos en la presencia de Dios, cuando nos arrodillemos, mis amados, delante de Él, debemos luchar en llanto y lloro y lágrimas, debemos vaciarnos del yo, reconocer que Jehová es Dios, que Él nos hizo, que Él controla nuestras vidas y nuestro destino, debemos llorar sin cesar a nuestra manera de llorar por nuestros hijos en una sociedad tan corrupta y tan difícil donde la moral, mis amados, está por el piso, con gemidos debemos orar, mis amados, por nuestra fe y por la fe de nuestros hermanos en el mundo, esas pruebas que usted tiene es muy probable que muchos de nuestros hermanos y hermanas en el mundo estén pasando por lo mismo y si son difíciles pruebas para usted le aseguro que para los demás también son difíciles así que cuando pida ayuda del Señor también pide ayuda para sus conciervos que están pasando por las mismas en el mundo, tiempo de orar más por nuestras esposas, por los esposos, orar con llanto, mis amados, pedir la dirección del cielo, la ayuda del cielo, historia de la redención página 91, dice el ángel, se puso delante del patriarca y ese se aseó de aquel y luchó con él toda la noche, así también los justos, dice historia de la redención, página 91, así también todos los justos en su momento de prueba y angustia lucharán en oración con Dios, como Jacob luchó con el ángel, el patriarca en su angustia oró toda la noche para verse libre de la mano de Saúl, los justos en su angustia, dice, clavarán a Dios día y noche para verse librado de las manos de los impíos que lo van a rodear, lo rodearán, Jacob reconoció que era indigno del favor de Dios y se aferró a las promesas del Padre, mientras Jacob le suplicaba con lágrimas, dice la historia de la redención, página 99, párrafo 3, el ángel le recordó sus errores pasados y trató de librarse de él para probarlo, pero Jacob no quiso desistir, sabía que el Señor es misericordioso, mis amados, así que se aferró a él con clamores angustiosos hasta que prevaleció, hasta que Jesús se compadeció y se quedó y lo bendijo, al igual que Jacob debemos aferrarnos a las promesas de Dios, no se turbe vuestro corazón creer en Dios y creer también en mí, en la casa de mi padre, hay muchas moradas, hay muchas habitaciones, hay muchas mansiones y si así no fuera yo se lo hubiera dicho, yo voy a preparar lugar para vosotros y si me fuera y le preparo lugar volveré otra vez y los llevaré a mí mismo para que donde yo estoy vosotros también estéis, Dios prometió a Adán que volvería a entrar en el Edén, oh mis amados, yo quiero entrar en el Edén, Dios en su amor conservó el Edén, dice la sielva del Señor que justo antes del diluvio, oh santo Dios, el Edén fue trasladado al cielo y este es el centro de la nueva Jerusalén, mis amados, solo que que esta vez es aún más bello, solo que esta vez en su versión original era bello, pero esta vez es aún más bello que su versión original, está más adornado, más majestuoso, oh mis amados, y este lugar lo ha preparado Dios para los que le aman y le temen, los que guarden sus mandamientos y tengan la fe de Jesús, y ahora el tiempo, mis amados, de ir al cielo se está acercando, la cena de la boda del Cordero está ya siendo preparada y antes de ser servida el Rey, mis amados, ha mandado a que llamemos, estamos ya muchos llamando, este mensaje se está dando por todas partes, vengan todos, laven sus ropas, emblanquezcan sus vestidos y vengan a la cena de la boda del Cordero, su único requisito, mis amados, para que ustedes puedan entrar, para que podamos entrar en aquel lugar, es un carácter que sea semejante al de Cristo, una vida limpia, pura y sin pecados, creo que podemos obtenerla, mis amados, porque está escrito todo lo puedo en Cristo quien me fortalece, vengan, mis amados, acérquense y escuchen las buenas nuevas de la salvación, el que ha de venir vendrá y no tardará y el Espíritu y la novia dicen ven y todo el que tenga sed, todo el que quiera venga y tome del agua de la vida gratuitamente, la cual es Cristo Jesús, es tiempo de que cada uno de los que profesan ser parte del pueblo de Dios se definan, tomen sus lugares de batallas, mis amados, hay que definir a quién vamos a servir, en la controversia que se llevó a cabo en el cielo, Dios pudo destruir a Satanás de inmediato cuando se halló en el maldad, pero Dios, mis amados, en su sabiduría, permitió que el pecado llegara a su límite, Dios permitió que cada uno de los que moraban en el cielo tomara su propia decisión, y que cada uno tomara un lado, mis amados, ¿en para qué lo hizo, mis amados? Porque en el cielo no puede haber pecado, no puede existir pecado, allá en el cielo no hay pecado, la presencia del Señor es santa, nuestro Dios es fuego, fuego consumidor y cuando cada carácter fue definido, cuando cada ángel tomó un lugar, dice la palabra de Dios en Apocalipsis 12 versículo 7 que hubo guerra en el cielo, Miguel y sus ángeles, Jesús y sus ángeles, el arcángel Miguel, mis amados, y comandante del ejército de Dios y sus ángeles, lucharon contra Satanás, lucharon contra el dragón y todos los que se pusieron de su lado y todos sin excepción fueron arrojados fuera del cielo porque ya su carácter había sido definido y acá en la tierra, mis amados, está a punto de suceder lo mismo, se acerca a una crisis gigantesca la cual separará al trigo de la cizaña a las ovejas de los cabritos, es la crisis de la marca de la bestia que se acerca como una enorme tempestad, como una ola gigantesca, mis amados, y por eso la manera de salir victorioso de esa es perfeccionando un carácter que sea como el de Cristo. Apocalipsis 13, 3 dice, y vi una de sus cabezas como herida de muerte pero su herida mortal fue sanada y la tierra se maravilló y seguía tras la bestia. Este versículo, mis amados, es uno de los versículos que más utilizo cuando predico la palabra de Dios. es un cumplimiento perfecto en nuestros días. En los últimos cinco años hemos visto la recuperación y puración de la herida mortal de la iglesia católica romana pagana. Tanto así que hoy día se puede decir sin temor a equivocarse que la herida de muerte ya se ha jurado. Mis amados, el Señor viene muy, pero muy pronto. Segunda de Tesanolicense capítulo 2 versículo 4 dice que nadie, nadie os engaña en ninguna manera porque no vendrá sin que primero venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición el cual se opone y se salta sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto o de manera que se sienta en el templo de Dios presentándose como si fuera Dios. La profecía se está cumpliendo delante de nuestros ojos ya que el templo de Dios mis amados no es un templo físico sino el cristianismo a nivel mundial los que profesan esperar en Jesús y hoy por hoy ya el hombre de pecado el hijo del diablo o el hijo de perdición se ha sentado sobre el cristianismo a nivel mundial. Por eso mis amados es que les urjo en el nombre del Señor a que se preparen para nuestra reunión con nuestro Dios Periódico Cruz junio 22 del 2018 El Rey de la Selva dice el artículo El Rey de la Selva y el Consejo Mundial de Iglesia dice el artículo que en el Consejo Mundial de Iglesia hay muchas religiones y denominaciones pero el Rey de la Selva el Rey de la Jungla es el Papa Francisco o sea que el Rey del Consejo Mundial de Iglesia el cual desafortunadamente los adventistas somos miembro el Rey es el Papa Francisco se ha sentado sobre todas las religiones del mundo como si fuera Dios tomando el lugar de Dios la cadena BBC llama al Papa de Roma el Papa Francisco la cabeza de todos los cristianos en el mundo Time Magazine lo llama el líder de todos los cristianos Time lo llama el Noed moderno Al Gore lo llama el Noed moderno que vino a salvar el mundo del catástrofe climático que se aproxima Periódico Express marzo 1 del 2017 Intervención divina los líderes de la Unión Europea necesitan intervención del cielo intervención divina para prevenir el bloque europeo para revivirlo así que pidieron ayuda al único que puede salvarlos el Papa Francisco dice el artículo mis amados que al salir Obama de la Casa Blanca el Papa Francisco se ha convertido en el único líder moral en todo el mundo él es el líder moral del mundo dice el artículo pues se ha sentado en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios Periódico El Australiano junio 26 del 2018 Australia busca intervención divina le entrega una camiseta de su equipo nacional de fútbol al Papa Francisco para que este los bendiga para ganar la Copa Mundial mis amados están pidiendo al Papa Francisco que use su divinidad para ayudarlos a ganar la Copa Mundial de Fútbol eso pasó en junio 26 hace alrededor de un mes casi ya mis amados vean como está el mundo considerando el Papa de Roma nuevamente mis amados como si fuera Dios pidiendo la intervención divina al Papa de Roma la herida de muerte se ha curado y los moradores de la tierra dice la palabra de Dios se maravillarán y ya están maravillados al ver mis amados que la gloria del hombre de pecado le ha sido reestablecida que el dragón le dio su poder y autoridad mis amados que el dragón le dio su trono para que reine sobre los reyes de la tierra mis amados todo está cayendo en su lugar las fichas los dominores están cayendo mis amados y ya está el rompecabezas casi completo mis amados en el año 508 Francia fue el primer país en el en el imperio romano ya los dividido le dio su poder político por completo su armada al Papa por eso mis amados históricamente como le dije Francia es como conocida como la hija mayor del papado pero escuchen esto mis amados porque la historia se está repitiendo nuevamente escuchen mis amados periódico Cruz junio 26 del 2018 dice el artículo la reunión entre el Papa Francisco y el presidente de Francia Macron es un regreso a casa de parte de la hija mayor del Vaticano como muchos de ustedes saben mis amados el presidente de Francia Macron es un jesuita educado en escuelas jesuitas igual que el Papa Francisco dice el artículo mis amados que con esta visita se revivió una antigua tradición y el presidente de Francia fue nombrado mis amados escuchen esto en esta reunión junio 26 del 2018 el presidente de Francia fue nombrado por el Papa con el título que siempre Roma le otorgó a los reyes de Francia el primer cañón o sea que es el primer país en el mundo en la defensa de Roma de acuerdo con el historiador adventista A.T. Jones al recibir este título mis amados este gran honor el rey de Francia o el presidente de Francia en este caso el primer ministro se compromete y jura defender la iglesia católica y el Papa hasta con su propia vida oh mis amados el tiempo ha llegado el tiempo ha llegado el tiempo de que nosotros los hijos de Dios despertemos del sueño momento mis amados de perfeccionar nuestro carácter ya Francia juró nuevamente su lealtad al Vaticano las profecías se están cumpliendo los hijos de Dios mis amados aún seguimos durmiendo escuchemos el fuerte clamor el pregón de medianoche que dice viene el novio la naturaleza está gimiendo mis amados la violencia por todas partes escuchen lo que les voy a decir mis amados ahora porque es muy importante periódico en junio 27 del 2018 dice que el nombramiento del próximo juez a la corte suprema de los Estados Unidos le dará al presidente Trump el poder de cambiar todo el país dice el periódico que esto será lo más grande que ha sucedido en la sociedad moderna en los últimos 50 años dice que el a la derecha del protestantismo controlará 100% el país el falso profeta controlará 100% el país con el nombramiento del presidente Trump escuchen mis amados lo que sucedía hasta hace unos días en la corte suprema habían cuatro jueces liberales y cuatro conservadores y había un voto que podía irse en ambas direcciones que era el juez Kennedy quien acaba de retirarse lo que ha sucedido ahora es que el presidente Trump acaba de nombrar como juez de la corte suprema del país a Brett Kavanaugh un católico jesuita quien es extremadamente conservador y quien siempre está hablando de su fe católica y de su educación jesuista mis amados por eso el Washington Post en febrero 2 del 2017 nos estaba amonestando y diciéndonos que algo grande estaba a punto de suceder en su artículo de febrero 2 del 2017 el Washington Post publicó que una ley religiosa se acerca para los Estados Unidos y dice el artículo es una ley cristiana nosotros lo que esperamos en el Señor sabemos que esa será la ley que imponga el domingo como un día de reposo mis amados en los próximos días quizás y no mucho tiempo ustedes mismos verán a la bestia con apariencia de cordero hablando ya como un dragón y es tiempo de que nosotros mis amados nos preparemos es tiempo para los que todavía no han hecho arreglos para irse de las ciudades mis amados hay que prepararse con lo mucho o con lo poco que ustedes puedan hay que irse preparando mis amados porque las cosas van a intensificar de aquí en adelante el tiempo que hemos estado esperando ha llegado tenemos que llenar nuestra lámpara del aceite del Espíritu Santo el tiempo de la preparación se nos hace cada día más corto el movimiento para establecer el domingo mis amados que antes se movía en oscuridad ya ha salido de su clóset y ya es público escuchen y vean y entiendan y despiértense mis hermanos y luego que ustedes despierten despierten también a otros duré dos meses aproximadamente sin predicar pues ya solo muchos tomaban los mensajes por sensacionalismo y no había ningún cambio ninguna reforma en nuestras vidas pero mis hermanos escuchen dicen que la solución a todos los problemas en el mundo es el domingo febrero 1 del 2005 el pastor John Matío de la iglesia prebisteriana publicó un artículo donde atribuye el gran tsunami de Indonesia en el 2004 aquel domingo no está siendo observado si quieren que los desastres naturales paren observen el domingo dijo el pastor la encíclica del Papa Francisco publicada en el 2015 dice que para exterminar con el hambre y la pobreza el domingo necesita ser enforzado Science Daily en noviembre 20 del 2015 dice que un estudio muestra que para exterminar con los juegos forestales en el mundo el domingo necesita ser enforzado y observado Indacom da dos motivos por los cuales hay que enforzar el domingo ya dice que el domingo es bueno para reposar dice que lo que que si se observa el domingo tenemos mejores salud podemos compartir con nuestros familiares observar el domingo da energía dice el artículo soluciona el cambio climático también dice que observar el domingo reduce también bien el estrés llamados la solución de todos los problemas del mundo dicen ellos que es la observancia el domingo y se está acercando mis amados con gran rapidez y mi preocupación no es que se que se enforce la ley dominical porque ya la ley dominical fue considerada constitucional y esto lo he repetido ya varias veces pero es sumamente importante que entendamos esto el asunto más difícil en los Estados Unidos era la constitucionalidad del descanso dominical pero en el 1961 la observancia del domingo mis amados fue considerada en el fallo de la corte suprema del país como una ley constitucional la cual es buena para el bien común ahora lo que se necesita mis amados es que esta ley sea enforzada que se le dé aliento de vida oh mis amados pero esta no es mi preocupación mi preocupación es que nuestro carácter no está forjado mis amados a la imagen y semejanza de Cristo por eso es que les urjo mis amados hay que prepararse con urgencia porque estas cosas como dijo el presidente Trump es básicamente a cuestión de un desastre global la gran magnitud dijo que es lo único que hace falta en el mundo para que el mundo completo se unifique un gran desastre mis amados es tiempo de que nosotros nos preparemos no sé que estamos esperando para reaccionar hay una crisis que se aproxima y es tiempo de que los hijos de Dios empecemos de una vez y por todas mis amados a ser más como Jesús y a vivir más como el Señor quiere que nosotros vivamos y donde el Señor quiere que nosotros vivamos el nombramiento del juez Cannaval a la Corte Suprema cambiará al país y al mundo como lo conocemos su intención número uno mis amados es el de pasar leyes religiosas y morales en los Estados Unidos y en el mundo CBS News junio 21 del 2018 escuchen lo que está sucediendo para que ustedes vean la conexión mis amados y la rapidez de estas cosas que muchos de nosotros no nos estamos dando cuenta pero están sucediendo de una manera virtuosa en varios lugares el aeropuerto internacional de Orlando Florida empezó a utilizar identificación o reconocimiento facial en todos sus vuelos esto no es nuevo mis amados ya sin que nosotros nos diéramos cuenta hay varias otras ciudades y estados en los Estados Unidos y en el mundo están ya utilizando esta misma tecnología de reconocimiento facial dice el artículo que Atlanta Boston Chicago Las Vegas Miami Nueva York Washington y varios otros estados ya están utilizando el reconocimiento facial o sea mis amados que no hay lugar donde nos podamos esconder por eso dice el historiador aventista Aiki Jones mis amados el tiempo viene cuando todo aventista del séptimo día dará todo lo que tiene hasta su propia vida por estar fuera de los Estados Unidos no sé si ustedes han observado han mirado para el cielo quizá en los países latinos o en otros lugares ustedes no los pueden ver como se ve en Conérico como se ve en Nueva York y en otras áreas pero a pesar aún si el cielo está nublado se pueden ver algunas estrellas muy pocas pero son grandes y brillantes mis amados no son estrellas Bill Gates aprobó y donó más de 500 millones de dólares para tirar a órbita cercana mis amados más de 500 satélites los cuales vigilarán cada pulgada de la tierra mis amados el tiempo se nos está acabando y estas cosas no son para asustarlo son para que entendamos mis amados que si nosotros queremos salvar nuestras vidas y la de nuestros hijos tenemos más posibilidad de hacerlo saliendo de las grandes ciudades Roma no cambia mis amados Roma viene a destruir y esta vez no viene sola tiene el ejército más fuerte del mundo a su disposición el ejército de los Estados Unidos de América Roma ha vuelto a sus prácticas antiguas ABC News en junio 3 del 2018 dice que el Papa Francisco dará indulgencias a los que asistan a la marcha a favor de la familia en agosto del 2018 estas indulgencias las pueden utilizar para perdonar el perdón de sus pecados o para algún familiar que esté muerto para agilizar su tiempo o acortar su tiempo en el purgatorio mis amados Roma no cambia la misma Roma cruel que mató y asesinó a millones de hijos de Dios es la misma Roma que hoy día ha vuelto mis amados a obtener su supremacía recientemente en la Copa Mundial el presidente de Croacia le entregó al presidente Trump el presidente Vladimir Putin de Rusia y al Papa Francisco a cada uno le entregó una camiseta del equipo nacional de su país la camiseta de cada uno tenía el número 9 creo que trataron de no ser tan obvio pues el número 9 inverso es el 6 6 y 6 están en el mismo equipo mis amados es tiempo de que nosotros nos preparemos mis amados para ir al cielo y para nuestra reunión con el Señor el Señor quiere un pueblo que sea santo mis amados un pueblo que esté limpio un pueblo que esté listo para ser trasladado al cielo mis amados nuestro Dios es un Dios glorioso su gloria mis amados es algo que nosotros no podemos describir la gloria del Padre Moisés era un hombre manso y humilde quien más se asemejaba a Cristo le pidió al Padre que le permitiera ver su gloria más grande cosa pidió Moisés y el Señor nuestro Dios misericordioso gentil y bueno decidió permitir que Moisés viera un poquitito de su espalda a mis amados cuando Dios pasó por enfrente de él el Señor en su amor cubrió el rostro de Moisés con sus dedos pero de entre sus dedos Moisés pudo ver un pedacito de su espalda y la gloria del Padre era tan fuerte tan poderosa mis amados que Moisés no pudo contemplar tan grande gloria mis amados no tan solo eso mis amados sino que cuando salió de allí nadie podía mirar el rostro de Moisés porque la gloria del Padre se reflejaba en su rostro mis amados porque nuestro Dios es un Dios perfecto y bueno y santo y poderoso que ni el cielo ni los cielos de los cielos puede contener su grandeza por eso mis amados que nosotros debemos ser santo porque para poder estar en su presencia necesitamos ser santo mis amados entiendan algo que ni los mismos ángeles que están en el cielo una presencia del Señor pueden ver su rostro porque su gloria es demasiado fuerte por eso el Señor en su trono tienes a querubines protectores pero estos querubines mis amados no están ahí para proteger al Señor están ahí para que esa gloria mis amados ese poder de Dios no caiga directamente en los rostros de ninguno de los otros ángeles por eso utilizan dos de sus alas para cubrir la gloria del Señor porque la gloria del Señor mis amados es indescriptible para el ser humano por eso Satanás cuando salía de allí se sentía imagínense como se sentía si Moisés con solamente ver un poquito de la espalda de Dios su rostro estaba iluminado pero Moisés entendía que esta luz que esta gloria no era propia sino que era la gloria del Señor reflejada en él más Satanás mis amados al estar ahí en la presencia de Dios y al salir de allí sentía como que si esa era su luz propia pero nosotros lo que esperamos en el Señor lo que queremos ir al cielo tenemos que tener el espíritu de Moisés tu gloria llénanos de tu gloria y permítenos reflejar tu imagen y danos tu espíritu y hoy día mis amados para terminar la obra necesitamos el espíritu de Dios y reflejar la gloria de Dios la gente al vernos a nosotros ve a Dios en cada lugar este es el tiempo mis amados donde estamos viviendo tiempos muy peligrosos donde los próximos días o las próximas semanas vamos a estar viendo grandes cosas el tiempo de prepararnos pueblo de Dios no sé cuántos sermones más ustedes quieren escuchar las mismas amonestaciones escucho constantemente al ministro Fernando Restrepo molestando y amonestando y yo me gozo y mi espíritu se llena escuchando a este gran hombre de Dios pero cuántos sermones más mis amados necesitamos escuchar para entender para prepararlo debe haber un cambio en nuestra vida una reforma una vuelta en U necesitamos ya mis amados estar listos para ser trasladado al cielo ya el Señor viene mis amados las señales de los tiempos indican esto es así ¿qué no lo han visto? han visto las pandillas por diversos lugares atacando con machetes matando sin amor sin misericordia han visto las grandes enfermedades han visto la maldad del ser humano la falta de amor que existe señales mis amados el Señor ya viene no principio de dolores ya mis amados sino contracciones de parto la puerta de las gracias se nos cierra mis amados que quiera el Señor que quiera nuestro Dios que cuando nuestros hombres sean llamados en el juicio nosotros estemos limpios y podamos permanecer de pie delante de la presencia del Dios Santo pero eso es una decisión que necesitamos tomar ya mis amados esto no es un juego la luz que no ha sido dada es tan grande mis amados que si esta misma luz le hubiese sido dada a otro pueblo mis amados quizá ya esta obra hubiese sido terminada tenemos que dejar de ser analistas deportivos mis amados y predicadores de la palabra de Dios y amados mis amados en esta noche es a que nos entreguemos al Señor y que pongamos nuestra vista solo en Él y temo nuestra vista de las cosas del mundo mis amados de las cosas materiales de los juegos de todo lo que nos haga distraer mis amados el tiempo de que quitemos nuestra vista de todas esas cosas de la ropa de los lujos de la televisión del teléfono de Facebook de todas estas cosas que solamente sirven para dañar nuestro carácter y enfoquémonos en aquel que vino murió resucitó y fue a preparar lugar para nosotros aquel que se desprendió mis amados de su de su omnipresencia y tomó un cuerpo humano por la eternidad para rescatarlo mis amados por un precio muy alto la gloria del Señor esté con cada uno de ustedes que el Espíritu Santo sea derramado en cada uno de nuestros corazones que haya arrepentimiento en esta noche en cada uno de nosotros que podamos llegar al cielo mis amados el Edén nos espera más bello más glorioso adornado con todo tipo de piedra preciosa mis amados allí habrá paz y seguridad no habrá dolor y allí podemos vamos a poder morar en la presencia del Señor así es que mi deseo y mi oración que nosotros podamos todos llegar allí voy a orar buen Dios Dios y Padre Hacedor del Universo gracias Señor porque Tú eres bueno Señor lo hagamos Señor que Tú nos limpies que nos santifiques que nos purifiques Señor que Tú mores en nosotros Padre que Tú permitas que reflejemos Tu carácter Señor cambien nosotros lo que haya que cambiar Señor quita de nosotros lo que haya de quitar Señor pero darnos lo que necesitemos Señor danos Tu Espíritu sé con cada uno de nosotros Señor con cada hogar representado en esta noche con los que escucharán en el futuro Señor aquí estamos todos Señor envíanos a nosotros donde Tú nos envíes y leemos gracias perdónanos santificanos en el nombre de Jesús Amén 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 no sé si Juancito permites que los hermanos tienen algunas preguntas sí claro bendita son todos los hermanos que quieren presionar Estrella 6-1 hermanos quieren presionar Estrella 6-1 para que podamos aprovechar que Juancito está hoy con nosotros mientras tanto los hermanos están preparados para preguntar Juancito te quería preguntar lo que es Desequiel 38-39 que es algo nuevo para mí lo de Rusia y esos países que están por allá por el Medio Oriente eso tiene que ver con las noticias que están pasando ahora tienen que se llena alguna profecía en eso todas las escrituras versículo por versículo son son profecías bíblicas siempre le he amonestado a los hermanos que escuché al pastor Doug Bachelors recientemente hablar de esto diciendo que teníamos que estar mirando lo que está sucediendo en Jerusalén en Israel y en los países de allá para el Oriente posible pero no no estoy de acuerdo respetuosamente con su interpretación ya que no es relevante desde un punto de vista profético nuestros ojos tienen que estar centrados en estos momentos en lo que está sucediendo especialmente en los Estados Unidos los Estados Unidos no solamente es la segunda bestia de Apocalipsis 13 sino que también es el falso profeta y donde donde sale la ley dominical enforzada para el mundo entonces y es importante mirar lo que está sucediendo en todo el mundo bendita pero lo más importante es mirar en estos momentos lo que está sucediendo por supuesto en los Estados Unidos y y los avances de de la curación de la herida de muerte de la iglesia católica que como básicamente está curada la imagen de la bestia en los Estados Unidos igualmente se está formada simplemente se necesita un aliento de vida entonces las escrituras tenemos que estudiarla toda completa pero el centro de la profecía en estos momentos es los Estados Unidos y aún si se ve con Rusia también bueno hay algo que me llama la atención de eso y es como nosotros sabemos como el señor siempre se preocupaba por el pueblo de Israel y lo cuidaba mucho en todo en todo prácticamente se desesperaba por amor por ellos y nosotros representamos eso también pero leyendo eso ellos como que tienen algo que no como que no les pasa nada estando rodeado de otros de otros países que lo quieren agarrar a Israel eso tiene que ver algo con también con la Biblia o no tiene que ver algo que el señor los está protegiendo sabiendo lo que pasó con ellos que le dieron la espalda al señor no no es eso Brenda sino lo que Israel tiene de su parte en ese momento como nación es a los Estados Unidos de América por eso ninguno de los otros países lo tocan por temor a que los Estados Unidos entonces vaya y destruya a los otros países que lo ataque o a cualquier grupo que los ataque ya que los protestantes de los Estados Unidos si creen que Israel es el centro de las profecías bíblicas que Jerusalén el templo será reconstruido y que el anticristo se sentará en el templo allá en Jerusalén entonces el protestantismo en los Estados Unidos cree eso y por eso él defiende tanto a Israel nosotros mirando lo que dice la palabra de Dios desde el año 34 con el apoderamiento de Esteban el señor ya el tiempo de gracia para Israel como nación como país ya básicamente terminó para ellos como país y no es que no le pase nada claro que sí han estado esparcidos por el mundo completo hasta reciente vivimos durante la segunda guerra mundial el holocausto donde millones de ellos fueron muertes de maneras terribles en condiciones sumamente terribles entonces no es que no le pase nada sí claro le pasan muchísimas cosas le han pasado a través de la historia pero el motivo por en estos momentos por el cual están en en el centro y los países enemigos los rodean y no pueden hacer nada es por la protección de los Estados Unidos no necesariamente por la protección divina gracias ya gracias Juancito ahí está la hermana Jessie hermana Jessie nos escuchas creo que se puso en mudo ella misma si se puede sacar del mudo Jessie nos escuchas si quieres presionar la estrella 6-1 bueno ya estás ahí solamente yo escuché su voz en un ratito ahí está nos escuchas Jessie feliz sábado feliz sábado y le bendiga Dios le bendiga hermana yo tengo una pregunta para el hermano Juan sí hermana hermano yo yo me hago la pregunta para los hermanos que nacieron aquí que son adventistas que nacieron aquí en Estados Unidos eh que pasaría con ellos para donde ellos tienen que ir si usted dice que hay que salirse de la de Estados Unidos ellos que nacieron y son adventistas y saben la verdad presente ¿cómo harán ellos hermanos? ellos que nacieron que son de aquí los que son adventistas y saben la verdad presente no sé si me explico bien gracias sí claro hermana si nosotros leemos la palabra de Dios en Mateo 24 el Señor nos da básicamente una descripción completa de lo que sucedería en los tiempos del fin y una de las amonestaciones más fuerte que el Señor nos hizo fue que oremos 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 para que nuestra huida no sea ni en invierno ni en sábado eh yo por lo menos he podido observar hermana que en varios estados aquí en los Estados Unidos casi la mayoría en el país es sumamente frío el Señor nos está advirtiendo oren rueguenle al Padre que vuestra huida no sea en sábado esa es una observación que he visto que es muy frío imposible que una persona tenga que salir a las montañas pueda sobrevivir el frío de las montañas en los Estados Unidos la segunda cosa hermana es que en las montañas en los Estados Unidos no hay comida silvestre muy rara vez usted puede encontrar algo que usted pueda comer si tiene hambre y estoy diciendo porque he estado en países latinos países tropicales donde usted se mete por cualquier montaña y ahí usted encuentra las naranjas silvestres los mangos silvestres y todas estas rutas que se caen de los árboles y que usted sabe entonces teniendo esas cosas en consideración personalmente creo que el mejor lugar es estar en lugares donde la provisión de alimentos sea buena donde hayan alimentos porque dice la sierva del señor el asunto de comprar y vender va a ser sumamente difícil la sierva del señor dice que vivió a muchas personas por las montañas de los estados del sur corriendo pero hermana la temperatura no es nada sencillo de soportar con el frío extremo los discípulos todos nacieron en Jerusalén hermana eran todos judíos todos nacieron en Israel pero cuando vino la crisis y fue redondeada la ciudad de Jerusalén cuando pudieron salir todos salieron a la montaña todos se fueron a pesar de que eran autótonos de Israel que eran natales de Israel entonces no les estoy diciendo a nadie que se vaya o que se vaya a otro lugar o que se quede acá les estoy diciendo que la crisis que viene los Estados Unidos será el lugar más peligroso para los hijos de Dios estar no les estoy diciendo que se queden o que se vayan por la gracia del señor de estar predicando en iglesia también en inglés a muchos hermanos de acá de los Estados Unidos que me han pedido que por favor que le vaya a predicar y nunca he predicado en inglés pero me han pedido tanto que voy a tener que empezar a predicar este mensaje también en inglés y ya estoy previsto a California y a varios otros estados a predicar lo mismo porque los hermanos natales de aquí hermana también quieren escuchar el mensaje pues ellos también entienden que este no es el mejor lugar para vivir en los próximos meses y sin mucho uno o dos años este va a ser un lugar muy peligroso entonces están pidiendo escuchar este mensaje también hermanos pero ellos por ejemplo que nacieron aquí y se van por ejemplo para otro país como harían ellos porque pues se sabe pues es la tierra de ellos ¿verdad? dicen que nacieron ya aquí por ejemplo yo pues me sentiría el día de mañana feliz que me voy para mi país pues porque yo no nací aquí en esta tierra entonces pero para mí pues está bien perfecto el mensaje pues de salirme de aquí de la gran bestia de Estados Unidos como se dice ¿verdad? que van a pasar muchas cosas pero muchas personas me han dicho esa pregunta Jessie me dice pero pero y los que nacieron de aquí me dice ¿para dónde se van a ir ellos? si esta es la tierra de ellos me dice si ellos saben el mensaje ¿qué van a hacer ellos? me dice entonces yo no les puedo explicar tanto no sé cómo decirles la manera la manera sencilla hermana de responder esa pregunta es que que nosotros los hijos de Dios tenemos una responsabilidad grande para con nuestros hermanos para que cuando llegue el momento de salir ellos mismos que no van a tener donde encuentren en nosotros un lugar un apoyo nosotros lo que tenemos esta verdad y la vemos con tanta claridad en todo lo que el Señor nos suple nos provea tenemos que hacer el arreglo no solamente para nosotros sino para otros créame que el Señor los enviará amén amén muchas gracias está bien linda su respuesta el Señor le bendiga amén a usted también para usted también Dios le bendiga y a la hermana bendita también Dios la bendiga amén Josita Feliza otra vez amén gracias amén también vaya entonces vamos a ir al YouTube a ver ahí también están los hermanos este y los hermanos los hermanos que quieran presionar estrella 6-1 a ver Lolita está por ahí dice a la orden de Dios es ir a las montañas hermano Ricardo Torres dice feliz sábado am hermano Eduardo espinoza amén hermano bautista feliz sábado Dios lo bendiga la hermana María Cristina dice que el Papa Francisco está descomulgado no entiendo nada pedido la captura no entiendo nada no sé si esa es una pregunta ahí está algo de eso sabes tú Juancito no sé sí hay artículos falsos que han circulado donde dicen que en algunos lugares el Papa Francisco se ha pedido orden de apresamiento en contra de él pero eso no es cierto en estos momentos como le acabo de decir el Papa Francisco es el líder más poderoso del mundo por encima de los Estados Unidos por encima de las Naciones Unidas o sea ese tipo de artículos no son ciertos es alguna persona que lo escriben solamente para llamar la atención pero sí tenemos que ver ahora mismo Brenda que la herida de muerte se ha curado y que nosotros como hijos de Dios conociendo que estas cosas iban a suceder en tiempo de que nosotros nos despertemos del sueño que nos pongamos la armadura de Cristo completamente que nos revisamos de fe de fortaleza de esperanza de sabiduría de gozo y que entremos a la batalla de la fe orando ayudando y predicando este mensaje hermanos no nos podemos quedar callados ya tenemos que decirle al mundo que Cristo viene que las señales indican que el Señor viene defendernos de la televisión del teléfono y de todas estas cosas y empezar a asemejarnos a Jesús pasando tiempo con Él necesitamos pasar tiempo con Dios mis hermanos amén y de todas y de todas las señales a Jesús las señales